Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Bueno y en esta mañana estamos listos para hacer nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. ¿Cómo está mi querido Héctor? Ya mucho mejor, Gonzalito, gracias. Corazón, ¿qué vamos a preparar? Bueno, ¿qué vamos a preparar hoy día? Vamos a preparar mi desayuno, un sanguchito de atún. Normalmente a la gente, a los chicos no les gusta mucho el atún, pero de esta manera preparada, con la mayonesa y todo, le va a dar un toque especial, así que lo superamos, mi querido Richard. Hola, ¿cómo está? Buen día, mi querido Luis, un placer. Entonces cuando diga el señor director, ponemos el reloj en pantalla y empezamos a hacer nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes. Yo voy a necesitar, por favor, mi querido Richard, una cuchara de atrás. ¿Cómo la cucharita? Vamos a poner, tenemos el atún que ya lo vacían en la bandeja, le vamos a poner mayonesa. ¿Me gusta la mayonesa? Deli, ¿no? ¿Se acuerdan cómo vamos a preparar el otro día? Ya la vamos a preparar la mayonesa, ¿no? Y lo vamos a preparar con mayonesa. ¿Atún con mayonesa? Mayonesa. ¿Puede utilizar usted el atún que guste o hay una diferencia, el aceite o el agua para combinar? Para eso no, cualquiera, que ustedes quieran y la marca que ustedes quieran, ¿no? Por supuesto, bueno, es su preferencia. Lo vamos a hacer a su preferencia. A esto le vamos a poner lo que es nuestro morroncito. Permítanme. Claro que sí. No mucho, un poquito, solamente como para darle un toquecito de crocantes. ¿Ya? Nada más. Ay, puede nomás ser rico. ¿Te gusta el morron? ¿Te gusta el morron? ¿Te gusta el morron? Sí. ¿Edison? Más o menos. ¿Más o menos? Preferentemente sin morron para mí. Sí, perfecto. Esto está realmente delicioso, exquisito, comenzando muy bien la semana, chicos. Hay mucha, pero mucha información que vamos a tener en el transcurrir de esta semana. Hay muchas cosas. Un mes cargadísimo. Seguro que sí, marzo. Quiero mandar un saludo especial a doña Marretita. Martita. De la tienda de la esquina de ahí del trabajo. Del barrio, del barrio. Sí. Por favor, mandame salud. Doña Marretita, un beso para usted. Un saludo especial, el Héctor, dice. Gracias, doña Marretita. Martita. Un beso enorme para usted y un apapacho de esos gigantes. ¿Verdad? Sí, vamos a poner nuestro morroncito. Fantástico. ¿Ya? Vamos a revolver. Estamos pescando. Listo. Ya, vamos a cortar nuestro pancito. Muy bien, querido Gonzalito. Y el tomate, después en rodajitas vamos a colocar. Sí, en rodajitas. Ya. Cuando pongo nuestra lechuguita. Perfecto. Mucho gusto, señoría Fabi. ¿Qué ha pasado? Estoy viendo lo que estás preparando. Estamos concentrados viendo tu rechuga. Estamos concentrados. Estamos concentrados. Un súper sándwich delicioso de atún. Ay, mientras estamos colocando la lechuga, quiero mandarle un saludo a una amiga que estuvo de cumpleaños. Leslie Alán, es un beso para Leslie. Esperamos que la hayas pasado muy bien, Leslie Zucca. Te queremos un montón. Saludos, Lely. Pequeña traviesa. Pequeña traviesa. Pequeno cumpleaños. Espero que la hayas pasado muy, pero muy bien. Te mandamos un abrazo gigante. Sí. Parte de toda la familia. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. Yo también aprovecho para mandar un saludo al niño Aaron Flores, que toda la mañana nos ve. Papá, gracias por vernos. Y también a la señora Karina. Fin de semana estuvimos por ahí compartiendo. Saludos. Qué rico se ve esto, mi querido Gonzalito. Se ve exquisito. Espectacular. Bien. Muy bien. Vamos a poner esto. Ahí está. Vamos a poner nuestra salsita. Sal, sal, no te... No te digas miedo que pienses en azúcar, ¿no? ¿Verdad? Parecía azúcar. Vamos a poner salsita y unas orejitas de tomate. ¿Dónde está mi gente? ¿El sal? ¿El sal? Sí, el sal, el sal, el sal. Es muy bueno. Sal, sal, sal poco, es un poco salada. ¿Está salada? Sí. ¿Y qué gusto tiene la sal? Salado. Vean este Carlitos Balacos. Decía, qué gusto tiene la sal. Salada. ¿Cómo se hace, Don Chito? Haceme un favor, mi querido Richard. Ya está, se hace unos platitos. Y listo, ya está. Qué rápido y qué práctico, además. ¡Uuuh! Qué rico, Don Salito. Qué delicioso está esto. Ah, qué rico. De todos los tamaños. Usted puede acompañarlo ya con un tecito, puede acompañarlo. No lo sé, con un café, si gusta, con algún juguito, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, corazón. ¡Uuuh! Ahí está. Qué rico es esto. ¡Papá, Erickson! Gracias, gracias. Ay, un platito, mira ahí, un platito, un platito. Claro que sí. Yo escucho esta canción y me acuerdo del gato. Creo que la debe estar pasando re bien. Gracias, chicos. Un saludo, un saludo. El gato chef, igual debe estar ahí. Está de vacaciones felicitos, Héctor, el muchacho. Contento. Muchas gracias. Mi querido Héctor. Duréngo. Están 20 segundos y le decimos, ¿usted puede acompañar este platillo con algo? ¿Tú con qué lo acompañarías? Con un jugueto, un jugueto, un café, si tienes algo caliente. Yo con un tecito de frutas. Yo esto lo acompaño con... Yo lo traje, yo traje mi juguito. Yo te lo acompaño con un buen matecito. Tres, dos, uno, tiempo. Y tenemos que decir que nuestro desayuno estaba listo en tan solo cinco minutos. Más adelante, rapidito, ¿qué tenemos? Más adelante vamos a tener unas pechugas de pollo a la plancha sin nada de aceite, sumamente saludable. A donde te acompaño, te tengo contigo. Con una ensaladita vamos a hacer lo que es una primavera de palmitos, espectacularmente deliciosa, rica. Así que no se lo pueden perder. Así que más adelante, anotece. Lunes de comida sala, te agradezco mucho. Gracias, gracias. Gracias, Búfalo Quiroga. Gracias, Búfalo Quiroga. Gracias, Búfalo. Gracias, Búfalo.